aquí andamos con el pancholín, listo para todos, ya tenemos todo listo, a ver que tal nos sale, un higado aquí encebollado un higadito, por acá tenemos la, yo voy avanzando, viejón, lo que la vienes ahí, mira lo que tengo acá tomatillo, chilito asado, con su ajo ya, y este, no vamos a ocupar, no vamos a ocupar ni agua bueno, nos faltó cebolla, ahorita voy por cebolla, vamos a bajar, como va todo este, deja el teléfono, porque le bajé, porque le bajaste, aquí, mientras le vamos a dejar, porque mira chulada, además es prieto mi rey, yo ahorita nomás que agarre con un poquito de aceite, oh ya se oyó, mira como borborean voy por un pedacito de cebolla, ay que morra, vamos a ver como va a quedar ahorita, como va a quedar, nice, va a quedar, nice, va a quedar, nice luego andamos con el músico chachan vamos a moverle, porque mira, ay 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 chiquita, chiquita mamá hombre ahora si va a quedar al estilo michoacán amigos pues, pues, velo mal no hay que moverle tanto porque hay chicharones cuidado aquí ya le pusimos un pedacito de cebolla ya tienen sus chilitos asados, su ajo eh, su su estomatillo, vamos a ver que tal hasta el chilito, cuya, cuya o que si, nada más agua no le puse vamos a ver si si a ver si si cala la licuadilla ay aquí viene esta queso que me querido con esto vale la extensión oye me de espantado voy a tener que ir otra nueva hey, Pancho vas a ir con nosotros el fin de semana si yo quieres, si va a dar una serie viernes, viernes y sábado viernes, leído el restaurante de Sunway California el sábado, en casa tequila de canoga par y ese mismo día no, 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 ese mismo sábado el mismo día nos vemos en en este, en el nuevo corral de Santana California ah, muy rico para que la gente, como ves un pocavien, ya viene la ya viene la chamba, vale y vienen los tiempos mejores hay que ver con este calotino si sabes de quien es el corral o no? ah, como no, el novio de de esta, como se llama de la que ya no va a estar en las redes sociales una noticia me metí poquito ahí, para ver que le digo de que dice y ella y que le estés un chinde ah, dije, voy a meter mira, no ocupamos ni agua espesita y dice que se va a casar se va a casar con Marcelino yo creo oye Pacho te mandaron saludos no es bueno decir porque luego se se va te mandaron saludos cargame oye es bueno decir porque luego se se va mira como quedó mira tú cargame ay pa todo Oye, Freddy, ¿verdad? Hablando de ese Valen. ¿Hay chisme o qué? Sí, ese de allá de Chicago. ¿Ese que no quiere decir sus nombres porque no le das fama? Sí, le doy fama y después se va a colgar de uno y va a empezar a hablar ahora ya de nosotros. No, 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 este... Pues ando diciendo Valen ahí que yo no trabajo. Oye, ¿no miras los envíos o qué? No, pues no, amigo. Ay, ay, ay. Mira, es más altita menos de allá. Tengo de trabajar. Tengo de chamba. Y si no trabajar, después no le pide nada a él. No, exactamente, Valen. Mejor dile que yo no traiga criticándome porque yo no sé tocar otros estilos de música como los norteños. No sabe, pues. ¿Verdad que no sabe, Valen? Mañana vamos a armar la batería para que te vienes una ruleta ya, para que veas. Lo que hable, lo que hable, de todos modos. Que diga lo que diga, este... Porque te ve feliz, porque me ve feliz y ven ver a leerse, ve feliz, pues. No, no debería ponerse a estudiar canto porque está todo desafinado. ¡No, se desafina feo! Sí. Oye, él otra vez andaba tu amiga en TikTok. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? La persona esa que estaba allá. Que te dijera que no andaba Kaira. La migaza de Freddy. ¿Quién será? ¡Ah! Se me va, se me va. El nombre empieza con la A. A ver. ¡Ah! Mira. Enfócala acá. ¡Ay! ¡Ah! Mira, qué rico se ve. Hombre. No, el olor que tiene. ¡Bienísimo! Y dile que le pusimos cosas ahí. Aquí, la mera verdad. La parte la cebolla. Se le echó. Se le echó la salecita. Ajito. No tiene que faltar. Y ese no debe faltar. Es que le da un sabor. Sí. Sí. No, si pudieron oler ahí por esos hoyitos de la bocina. Y a mí, buenísimo. No, ya. Yo creo que con el puro olor. ¿Qué es que va a quedar? No, y luego acá. La ensaladita esta. ¿La necesitan? No, esa ensaladita. Esa ensalada, mi hijo. Esa la traigo desde Apatzigan. Esa receta. Eh, sí, no. Esa no cualquiera. ¿Cómo la has probado, que no? Mucha gente le hiciste esa aquella vez. Bueno, esta es la vez. Mucha gente que no la ha probado. Bueno, pues se lo recomiendo. Es este jitomatito picadito. Lechuguita, cebollita. Y le puedes picar hasta chiritu verde. Hasta cilantro. Salecita y limón. Y luego le avientas mayonecita. Y te queda súper rica, vale. O sea que si le echa crema, no es el mismo. No, no. Tiene que ser mayonesa. A fuerza. Es el que le suelta el robo. Así mérito, vale. Ay, ay, ay. No te vas a probar. 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 Ay, ay, ay. Dios mío. Enfóquense a lo suyo, canijo. ¿Verdad? Y... Ya eso de estar ahí. Que compró Benzi. Que no sé qué. Que a lo mejor no la compró. Y... Que se preocupa mal por otra gente. Y no voy a decir el nombre. Pero ese también ya... Ese es de todos los días de las polémicas. Ya también hay uno de aquellos rungos de allá. Pero... Ay, Dios mío. No hombre. Ya hay mujeres también que ya también las traen ahí. Y que al rato... No estén llorando. Dije yo. Entre miedo. No estén llorando. Porque... Ya ves lo que pasa, vale. Cuidado. Cuidado con los copyrights, mi gente. Sí. Cuidado porque luego nada. Con la pura... Después con la pura voz o con la pura foto, mi hijo. Ya sabes lo que pasa. Y mejor vamos el fin de semana. Mejor aquí nos va a bailar, mi gente. Tere, 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 tere. Ey, ey. De verdad. Vamos a encargar ese burrito. Como no. O tiene que ser otro estilo, no? O nomás la burrita. O otra como encargar. Ya está, amigo. Ya está, amigo. Ya está, amigo. Está caminito todavía. No, viejo. Le acabo de bajar porque... Está saliendo el humo hoy. No, acá está. Si quiere que la asume allí. Pero... A este le bajé, güey. Lime que está, pues. Que pache, que pache, que pache. Ahí está. Con ese. Si no. No se te dime que tanto vale. ¿Mmm? Tanto pichita. Ya también ya casi. Ya casi, ya casi. Ah, no. Pues ahorita vamos para allá. Con ese, güey. A ver, vamos para allá. Aquí andame conmigo el pollito. Y anda con todo. Mira. Que luego le voy a poner a guacatito también. ¿Por qué piensa que qué o qué? O qué. Aquí. Ahí está el aguacatito. ¿Eh? El aguacatito no tiene que faltar, vale. Tiene que bajar. No, no. Casi le cerramos, ¿sabes? Mira nomás. Chula de aguacate. Sí, de una vez. Sí, de una vez. Espera. ¿Eh? Un modo aleta. Un modo avión. Un modo avión. Ahí más, ¿eh? Un modo avión. Ahí las puse y ya. Me las iba a traer nomás. Y si no, ahí hay otro ahí adentro. No, ahí hay otro, ¿eh? ¡Ay! ¡Codejo Blas! Un modo avión. A ver. Pruébalo. A ver. Qué rico está. Mmm, vean. Hasta el pollito anda feliz, hijo de siete. Mira, mira cómo se está sirviendo. Mira. El guancholín. Ya ando como tipo madiza y hasta las manillas me tiemblan y las pantillas. Híjole. ¿Será porque voy a comer? ¿Saben qué? Yo lo voy a echar pero arriba, mira. Oye, ¿a muchos no les gusta? Oh, no. Dicen que por el olor y que no sé qué, güey. Huele bien rico. No, pero güey, este huele bien machín. Eh, depende de la gente cómo lo prepara, ¿vale? Sí o no, la neta. Eh, deja por una tortilla. ¡Woo! Pollito. ¿Tú qué opinas? ¿Que está bueno o no está bueno? Está buenísimo, ¿eh? Ajá, ya, ya. Buenísimo, vale. Ah, yo sé que dos o tres personas que están por ahí, como en el rancho. Y luego le ponemos aguacate, ¿vale? Ahí está. Ahí arriba. Mira. Es que se nos olvidó traer una cucharita. Mira. Ahí está. Mira. Cuánto. Falta la pura soda. Vamos por ahí, ¿o qué? Mmm. Fringuita. De vino. Es que tomamos la pastilla. Oh. Vamos de una vez. Vamos. Vamos corriendo. No.